Hola, mi nombre es David Benjamín Castillo Murillo, soy actualmente el coordinador de el tronco común de Humanidades en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y mi función esencialmente pues es la de ser un enlace entre ustedes alumnos de no ingreso con la Facultad y con otras instancias de la Universidad, además de estarles informando de diversos procesos que se dan de manera regular dentro de la Facultad y la Universidad. Entonces, bueno, fundamentalmente o básicamente lo que yo voy a hacer es difundirles información de manera continua acerca de procesos, trámites generales que ustedes tienen que hacer, como les digo, en diversas instancias de la Facultad y de la Universidad. Mi función primordial pues es dar orientación, ayudarlos en la medida de las posibilidades a que ustedes se adapten lo más pronto posible a la dinámica de la Universidad, que sé que es nueva para ustedes. Y además, bueno, mi función también es la de orientarlos en su trayecto escolar y autorizar su carga horaria cuando vayan ustedes a cursar ya un segundo semestre. Dentro de, yo sé que al inicio todo esto es como muy nuevo, que hay incluso conceptos o cuestiones que no les queda, que probablemente no les va a quedar muy claro, ¿no? Pero poco a poco ustedes se van a ir dando cuenta de los procesos que se requieren llevar dentro de la universidad. Entonces, bueno, esencialmente, como recomendación primaria es que en primera instancia utilicen siempre el correo institucional, porque dadas las circunstancias que estamos viendo ahorita es el medio fundamental por el cual yo puedo difundirles información, decirles cuándo tienen que hacer ciertos procesos dentro de su trayecto de primer semestre. Y, entonces, sí es muy importante que, sobre todo, den de alta rápido su correo institucional, porque esa es la única forma con la que yo puedo comunicarme con ustedes, sobre todo ahorita que estamos, pues, en esta circunstancia donde todo es vía internet, ¿no? Bueno, la otra consideración muy, muy importante es que siempre hay que consultar la página de la Facultad, de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y el Facebook oficial, porque esa es otra vía importante para comunicarnos, para estar siempre al pendiente de los procesos, de las reinscripciones, de las tutorías, de los ordinarios, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todas estas cosas que son importantes para que ustedes puedan integrarse lo más pronto posible a la universidad y a la carrera, ¿no? Pues, fundamentalmente, bueno, pues, ustedes están entrando al tronco común de Humanidades. Sé que la mayoría, igual, todos van para carreras humanísticas, van para historia, van para literatura, van para filosofía, y, bueno, pues, lo que se les pide, lo que se les recomienda, pues, es básicamente que tengan la dedicación suficiente, ¿verdad? Para sus materias, sobre todo, les hago también mucho hincapié en que, pues, estén en comunicación con sus profesores, si tienen algún problema, alguna situación que les esté impidiendo tener el rendimiento adecuado en su desarrollo académico, sí es muy importante que se comuniquen, y en la medida de lo posible, pues, salgan limpios este primer semestre, porque luego se dan casos de estudiantes que, por alguna situación, reprueban alguna materia, y luego es muy complicado para el segundo y para el tercer semestre que puedan, este, tener cupo, porque se llenan, ¿no? Los grupos del primer semestre siempre vienen bastante cargados, entonces, la primera recomendación, pues, es que no reprueban, ¿no? Este, sería así como muy, muy importante que salgan limpios en este primer semestre. Como les mencionaba, ustedes están entrando al tronco común, van a tomar materias, algunas materias de especialidad, pero hasta, bueno, de su carrera, pero hasta segundo semestre, y de momento, tanto en primero como en segundo, pues, van a estar todos revueltos, ya en tercer semestre cada quien se irá a la carrera que escogió. Si hay cambios de carrera, pero únicamente entre las tres que les acabo de mencionar. Si quisieran ustedes usar alguna otra carrera dentro de la facultad, tendrían que darse de baja y reiniciar todo el proceso que ya acaban de hacer ahorita para ingresar a la universidad. Una vez que terminen el tronco común, este, hay otra etapa que se llama disciplinaria, creo que son como cuatro semestres, y la etapa terminal, que son dos semestres más. Entonces, ustedes también, a medida que avanzan en su recorrido académico, es decir, cuando van pasando de una etapa a otra, tienen que ir completando un determinado número de créditos. Los créditos, ¿cómo los van a ver? Bueno, van a entrar a la página de la facultad, y ahí están los planes de estudio, y ahí dice cuánto vale cada materia en términos de créditos. Entonces, sí es muy importante que vayan haciendo un conteo de créditos para que sepan exactamente cuántos créditos llevan, cuántos créditos les falta. Sobre todo en función de que hay que cursar, sobre todo en la etapa de tronco común, se les pide que cumplan con el servicio comunitario, que son aproximadamente 300 horas. Después de ese servicio comunitario, para cuando pasen la etapa disciplinaria, ya tendrán posibilidades de hacer el servicio profesional. Luego vienen las prácticas profesionales, y entonces sí es importante que vayan cumpliendo con, en cada etapa que vayan haciendo el servicio que les corresponde, porque, por ejemplo, si ustedes van de tronco común a disciplinaria, y no han terminado el comunitario, se empiezan a tener ahí algunos problemas con la reinscripción, se les puede restringir la carga horaria, y entonces por eso es importante que vayan tomando en cuenta su conteo de créditos, el paso de una etapa a otra, que no adeuden materias, y que vayan haciendo sus servicios y sus prácticas profesionales, de acuerdo a la etapa en la que están cursando la carrera. En términos generales, bueno, pues, eso sería, a grosso modo, algunas de las primeras indicaciones que yo tendría que hacerles, para que se vayan integrando a todo lo que es la dinámica universitaria, sí es muy importante que, sobre todo ahorita en tronco común, piensen en solventar el servicio comunitario. Y generalmente hay, ahorita, pues, por el asunto este de la pandemia, que no estamos físicamente en la universidad, pues, habrá mecanismos para que ustedes vayan haciendo, o vayan cursando sus horas, y es importante ahí que se acerquen con los encargados de, del servicio comunitario, para que vayan viendo cómo y de qué manera van a ir haciendo sus horas, o van a ir cumpliendo con las horas que necesitan cursar, para acreditar esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, es que mi papel es ese, ¿no? El estarles informando periódicamente de los distintos procesos que hay, que tienen que ver con, este, su trayecto académico, con la reinscripción, con el proceso de tutoría, este, que es algo que se lleva, cuando ustedes van a finalizar su semestre, hay una jornada de tutoría, en donde tienen que establecer contacto conmigo, para que yo les autorice las materias que van a cursar el segundo semestre, siempre es obligatorio y, pues, es parte de mi función, para que ustedes van a reinscribir al segundo semestre. Entonces, el asunto es que, den de alta, lo más rápido posible, su, correo institucional, para estarme yo, dirigiendo a ustedes, y en mi caso, bueno, pues, mi correo es el institucional, y por ahí me pueden contactar, que es castillo.david.arroba.uabc.edu.mx. Entonces, en términos generales, eso sería la información que yo tengo que brindarles, y que, por favor, pues, establezcan contacto de manera regular, que estén atentos a las, a la información que yo les tengo que dar, a los procesos, a los avisos, porque ustedes tienen que estar haciendo procesos, independientemente de su carga académica, ustedes tienen que estar haciendo varias cosas, ¿no?, a lo largo del semestre, como tanto la evaluación docente, las tutorías, las inscripciones, este, los ordinarios, etcétera, etcétera. Y es importante que ustedes estén al pendiente, y que reciban la información de mi parte, entonces, por eso es que necesitamos que se den de alta, lo más pronto posible, al correo institucional. Y en términos generales, pues, de mi parte sería así, algo más sustancial, algo más importante. Y en términos generales, pues, a mí no me resta más que darles la bienvenida, y desearles mucho éxito en su, en su ingreso a la universidad, y en su trayecto escolar. Gracias. Gracias.